El indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori generó una serie de reacciones en el ámbito político. El abogado de IDL, Carlos Rivera, consideró que fue un acto de traición a la justicia, mientras Luisa María Cuculiza sostuvo que ya es momento de la reconciliación. A la cuarta fue la vencida. Finalmente, Pedro Pablo Kucheski decidió dar como regalo de Navidad el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien permaneció tras las rejas por 10 años, lo que emocionó a muchos y les malogró la escena a otros. Si el presidente le da el indulto a Fujimori, más del 90% de los que lo han apoyado al presidente para que no lo vaquen, van a reclamar y ese reclamo no se va a dar solamente en las redes, sino en las calles. Y yo creo que se vienen unos días muy, muy, muy complicados. Nos hace imaginar que existió un negocio debajo de la mesa entre PPK y Kenji Fujimori. Creo que eso sería lo peor que le podría haber pasado al país, respecto a que se esté manejando con esa frialdad de poder negociar los votos que se implicaron en la nueva vacancia del señor Kuchinke. Porque quienes respaldamos la gobernabilidad, la defensa de la democracia, la voluntad popular, seguimos pensando en el país y no por un favor que tal vez se pueda manejar. Muchos han señalado esta decisión presidencial como un acuerdo bajo la mesa, luego que 10 fujimoristas apoyaran a la nueva vacancia al presidente Pedro Pablo Kuchinsky el jueves último. Creo que es un acto de traición a la justicia. Un presidente de la República que pudo no estar en el cargo el día de hoy, está haciendo una suerte de moneda de cambio a una decisión y a una atribución de carácter constitucional. No, verdaderamente es lamentable, porque me parece que el presidente de la República pudo tomar otro tipo de decisiones. Lo que ha hecho es en realidad un acto de felonía. Es un acto que consuma un acto de impunidad con la corrupción, que consigna un gesto claro en relación a la impunidad frente a crímenes de lesa humanidad, que ensombrece la celebración de estas fiestas patias. Este indulto es en realidad un insulto, pues es un pago de favores. Dejen evidencia, o por lo menos así lo va a percibir toda la población, de que ha sido a cambio de la nueva vacancia, o sea que ha sido un arreglo. ¿Me entiendes? Y eso hay mucha gente que no está dispuesta a perdonarlo. Creo que a todos nos ha tomado por sorpresa. La solicitud de indulto fue presentada el 11 de diciembre por situación humanitaria, debido a que el expresidente Fujimori padece de una enfermedad degenerativa e incurable. Esta fue elevada a la Comisión de Gracias Presidenciales, liberándolo de 25 años de prisión. Yo creo que ya es momento de la reconciliación, especialmente de sus hijos, que es lo que estoy invocando, que los dos entren juntos y se den un gran abrazo delante del padre, para que el presidente pueda estar tranquilo. No se puede decir que uno lucha contra la corrupción una semana, y en la semana siguiente indultar al presidente más corrupto del enfrentador. Lo que yo puedo discrepar es la forma como se ha desarrollado el proceso, en la cual no se ha tomado en cuenta a la bancada. Pero eso es una cosa. Por otro lado, reconozco la potestad constitucional del presidente de la República. Y por otro lado, soy consciente del estado de salud del señor Alberto Fujimori. Entonces, que no vengan a decir ahora a los adversarios a que nosotros sabíamos, y cosas por el estilo, como leo en las redes. Eso es falso. Nosotros no sabíamos y acá no hay responsabilidad desde la bancada, porque nosotros, el indulto nunca se trató en las negociaciones. Un indulto que ha generado suspicacias hasta por congresistas de la bancada oficialista. Una Navidad diferente para el Perú y para la familia Fujimori. Alberto está libre. Gino Tazara, Canal N. Las redes sociales fueron la plataforma elegida por diversos políticos para pronunciarse sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Verónica Mendoza, Marisa Glave e Indira Huica rechazaron esta decisión, mientras Marta Chávez y Javier Velázquez Quesquén la justificaron. El indulto al expresidente Alberto Fujimori elevó la temperatura en las redes sociales. Vía Twitter, muchos congresistas mostraron su indignación. PPK muestra el poco respeto que tiene al debido proceso. Quienes rechazamos la vacancia exprés, hoy decimos con firmeza que su indulto exprés es una traición a los familiares de víctimas. Muestra que la derecha empresarial se burla de la institucionalidad. PPK amigo ha traicionado a la justicia, a la democracia y a las víctimas. La historia no perdona, señor presidente. PPK amigo, lo que acaba de hacer, una vil traición a la patria. A cambio de salvar su pellejo, ha negociado con el Fujimorismo un indulto infame al corrupto y asesino de Fujimori. Para usted, todo se negocia y se vende. Una vez más, ha actuado como un vendepatria. Otros solo escribieron palabras de aliento para el presidente Kuczynski y para el expresidente Alberto Fujimori. A todos esos que polarizaron democracia, dictadura, para darle impunidad a PPK, no tienen derecho a cuestionar impunidad entregada a Fujimori. PPK indulta al expresidente Fujimori, un acto de justicia que millones de peruanos apoyamos. El indulto humanitario al expresidente Fujimori se justifica plenamente en razón a informes médicos. Es facultad constitucional exclusiva del presidente. Pronto veremos marchando contra la impunidad a aquellos que se quedaron congelados de odios. Estrategia o no, lo cierto es que ahora se habla más del indulto que de la misma Navidad. Esperemos que las aguas se calmen para poder tener una cena tranquila, quizás, en Bajada de Reyes. Gino Tassara Canale. Estamos en estos momentos, día telefónica, con el ICANN del Colegio de Abogados, Mario Moretti. ¿Cómo está, doctora Moretti? Ex-decalde. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, primero queríamos conocer su opinión con respecto a esta prerrogativa. Feliz Navidad. Con respecto a esta prerrogativa del presidente Kuczynski, de otorgarle, pues, el indulto humanitario Alberto Fujimori. Bueno, en principio está dentro del plano constitucional y legal el conceder el indulto a una persona por carácter de humanidad. En segundo lugar, debemos hacer una precisión que, desgraciadamente, nos informa de que él fue condenado por la ex-humanidad. Esto es completamente falso. El fallo condenatorio es expreso. Y dice, fallo, condenando a Alberto Fujimori y Fujimori por delito de homicidio calificado y secuestro agravado. En ningún momento se hace mención a la ex-humanidad en el fallo. Se hace mención en la parte considerativa. La sentencia tiene tres partes. Una parte positiva, donde se da a conocer los hechos por los cuales se denuncia a una persona. El delito, que es materia de denuncia. Y, asimismo, se abre instrucción por delito de homicidio calificado. Se acusa a Alberto Fujimori por homicidio calificado. Se juzga a Alberto Fujimori por homicidio calificado. En ningún momento se le juzga por delito de lesa humanidad. Por una razón que se sigue. Porque recién el delito de lesa humanidad se configura como tal de manera expresa e inequívoca a partir de junio del año 1998. O sea, seis años después de ocurridos los hechos imputados. Y es a partir del año 2003, como lo dice el Tribunal Constitucional, en una sentencia que debe aplicarse este concepto de lesa humanidad. Esa es la razón de que recién se firma el Congreso, aprueba el Tratado Internacional sobre lesa humanidad que aprobamos en la convención de bienes en el 59. Pero nuestros legisladores se olvidaron, entre comillas, para recién legislar a partir del año 1998. Bien, pero esta precisión que usted está haciendo, doctor Amoretti, ¿en qué cambia, digamos, que se le haya indultado al expresidente Alberto Fujimori? Bueno, solamente hacer la precisión en cuanto a lo que se viene sosteniendo, porque quienes se oponen a este indulto, que en realidad se pretende sostener ante la opinión pública de que se le ha condenado a él por lesa humanidad. Y él no ha sido. ¿Por qué? Porque en el indulto, de acuerdo a los relatados internacionales, ni siquiera en el indulto humanitario procede en casos de lesa humanidad. De tal manera de que sostener que este indulto sería nulo o no puede ser aplicado o porque hubo un acuerdo bajo la mesa, esto no tiene un sustento constitucional ni legal. Bien, justamente eso es lo que le quería preguntar, porque el abogado de IDL, Carlos Rivera, pues indicaba que iban a asistir a instancias superiores para dejar sin efecto este indulto. ¿Cómo funciona eso en la Constitución? Si el presidente tiene esta prerrogativa, ¿puede haber alguna instancia que le diga no prácticamente al presidente de la República? No, por una razón muy sencilla, como le digo, en el hipotético caso de que se recurra a la Comisión o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ningún momento podrían sostenerse de que él ha sido sentenciado por lesa humanidad, porque el fallo es concreto y que no se engañe a la opinión pública. Porque una cosa es la parte considerativa donde se hace mención que en todo caso esto sería un delito de lesa humanidad, pero en el fallo, que es lo más importante. A mí me pueden decir que yo he violado a una mujer en determinadas circunstancias, pero en el fallo me condenan por homicidio. Pero a usted le dicen que ahí la sentencia dice que usted fue un violador. Sí, pero a mí no me condenan por violador, me condenan por homicidio. De tal manera que lo que debe primar, debe tenerse en consideración de acuerdo a la Constitución y a la Lía Procesal de Penales, es el fallo. ¿Por qué me condenan a mí? ¿Por qué delito? ¿Me condenan únicamente y exclusivamente por homicidio calificado y no por lesa humanidad? No pueden hacerse interpretaciones de que esto podría constituir esa humanidad. Sí, podría constituir, indudablemente que sí, pero en la época en que se cometió el exolectivo, esto no era delito. Y la Constitución es expresa. Porque rige el principio de legalidad, nadie puede ser condenado por acto o omisión que no esté expresamente tipificado en el Código Penal como delito. Muy rapidito y muy chiquitonía, aunque se diga que este informe médico está, digamos, exagerado o no se ajusta a la realidad. No, en realidad, en estas situaciones, el indudio es una facultad presidencial. No es una decisión en la que puede ser cuestionado posteriormente por X persona, no. No, es una decisión constitucional y de tal manera de que frente a esta decisión de parte del presidente de la República, tan previamente establecido en la Constitución, en el artículo 118, inciso 21, no puede ser objeto de un cuestionamiento. Muy bien, muchas gracias, doctora Moretti, por esta comunicación telefónica. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.